Tienda de mascotas, peínate a bordo Miren para aquí, uno, dos, tres Muy bien, excelente ¿Una sorrisa grande o qué? Chicos, ¿por aquí miren? De verdad debo irme, cariño En solo diez minutos, ¿sí? Mi madre va a matarme Trabajo aquí Siéntate Ok Tengo una sorpresa para ti Ten ¿De dónde lo sacaste? Es de mi padre adoptivo ¿Cuál es tu problema, Chris? Yo no bebo Ok Te conté sobre mi padre Esa clase de cosas son genéticas ¿Por qué me rompes esa regla por una noche? No, cariño Por favor No ¿Será divertido? Ya ni siquiera le siento el gusto Se siente rico, amor ¿Qué es eso? Es eso Ya verás Es el olor, solo el olor ¿Te cortaste? Dame tu mano ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Como un vicio irresistible Como un vicio irresistible Y por siempre Nos amamos Eso es Eso es lindo ¿Qué es? Es una canción de cuna que mi madre solía cantarme La cantábamos juntas Te amo hasta el final Mi amor Nunca sola me dejes Ahora estamos unidos eternamente Es hermoso Era de mi padre Murió cuando Era muy pequeña Y quiero que tú lo tengas Ya no estarás triste de nuevo Ok Ven aquí Cris Estaba preocupada ¿Estás ebrio? No No puedo Voy Cris ¿Sabes lo que el alcohol le hizo a esta familia? ¡Aaah! ¡Aaah!